Van las rimas en tu cabeza, van mis versos sin competencia Ey bro, what's up, ya me habías olvidado, ni estoy escondido y todos me están buscando Alarma, las plasmas, mi palabra como arma, dejé buenos recuerdos pintados en una barda Antrax, el virus que manejo yo en mi verbo, recuerdo aquel amigo fiel y sincero, mi cuervo De cero, el MC desistió, perdió su estilo, ahora en un freestyle de clive, no del kilo Ay, pidió disculpas de rodillas, soy más sacado en la zona que tu puta pandilla Si sacas lo que aporto, por montones hip hop, que hasta tu rucana acaba y la con este son Se inclina la balanza, para acá no cae nada, la rima la pasaba por la lengua hasta tragarla Hay un plan de aniquilar al MC que no da batalla, tira la toalla MC mueres en la raya Malditos gangstas del arroyo son ratas, por mi parte chinguen a su madre bola de lacras En el reglón, en la estrofa, lindo con mi copa, lo que sale verso es expansivo, lo vomito ante mi boca No me provoca lo falso de tu tropa, aflódenme como foca después de tomar de tu derrota Esto es música que escuchas mientras suelta la acústica, no es pública, es para que suene donde se indique la brújula Hey, no, 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 podrás pasar, en el escalón que ando es una meta difícil de alcanzar Único, suelto la mierda buena a tus oídos, lo que provoque es despertar tus seis sentidos En este sitio explotando lo que es notario, soy verificado, etiquetado por mi vocabulario Cortaré tu camino y te apagaré la luz, no soy cholo, sino que contengo mala actitud Es que suene la alarma mientras estos temas sacran, en el panteón la soga tuya está preparada Te suelto la rima que siempre te irrita, veneno subnormal a mi rap es como vitamina La bala lo determino y lo aviento con mi pata, va y antes de irme pintaré un fuck en tu cara Hoy me encuentro otra vez, expandiendo versos, vengo con estos locos, no nos cuesta ni un esfuerzo Yo llego hasta el punto donde quiera llegar, este es mi rap, nunca lo vas a olvidar Expansivo como una bala que se incrusta en tu cerebro, no trates de intentarlo pues puedes acabar muerto Me expando como el virus y así vengo arrasando, mientras mis enemigos todos se encuentran mamando No pueden detenerme y nunca lo podrán, mi poder es mucho, nunca lo van a alcanzar Mi lírica es letal y suena bien cabrón, tumbándole los dientes a uno que otro panochón Vengo desde Apodaca y me Hernández como nada, controlando tu barrio y a todos tus chalanes En esto del hip hop yo no he encontrado rivales, sumando con mis rimas, moviendo tu cabeza Eso es lo que importa, lo demás no me interesa, mejor no te atravieses que no eres competencia Ponte de rodillas y ven pídeme demencia, disparando los versos directo a tu conciencia Ponte de rodillas y ven pídeme demencia, disparando los versos directo a tu conciencia Ponte de rodillas y ven pídeme demencia, disparando los versos directo a tu conciencia